Ahora solo quedamos tú y solo yo, tú y el viejo tío Jack, venga, cerca al hueso Venga muchacho, ven, corre aquí, vamos, un poco más cerca, cerca que más, eso es No, 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 no te marches, por favor, vuelve aquí Vaya, 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 mira lo que tenemos aquí, amigo Twig, el Capitán Jack Sparrow Última vez que le vi, estaba solito, era un isloque, cierto, alejado de la mano de Dios, que se iba alejando en Pequeñecín, en el horizonte No puede, su porqué no se ha despegurado mucho Ocupados mejor por la huesca, amigos míos Pero en los infiernos siempre se reserva al traidor y al amoquinado, que se amoquina, que es su Capitán Vale, la maldición es real ¿Increasante? No sabes nada del infierno ¿Ahora en serio? Muy interesante Pues hay que... No, 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 no